Pues muy bien, una noticia que anoche causó el revuelo nacional ha sido por supuesto la propuesta que le hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos Fedegan, doctor José Félix Lapori, para que haga parte de la mesa de manera oficial que estará acompañando el proceso con la guerrilla del ELN. Esto fue lo que le dijo el presidente Petro al dirigente gremial. Escuchemos. Esta invitación que le hace Gustavo Petro a José Félix Lapori se produce en el Centro de Eventos del Caribe, Puerta de Oro, en Barranquilla, en el departamento de Atlántico, en el marco, por supuesto, de la instalación del 39º Congreso Nacional de Ganaderos de Fedegan. Ante esta sorpresiva solicitud o invitación que hace Gustavo Petro, de esta manera respondió el dirigente gremial. Y mi respuesta, sin que me la haya pedido, la doy ahora los medios de comunicación. Ustedes se dieron cuenta de un aplauso espontáneo. Nadie sabía, ni yo. Por consiguiente, lo que yo veo es que esta asamblea que arranca en este instante del sector ganadero, lo que me ha pedido es que yo lo acepte. Y finalmente, yo soy un dirigente gremial que me debo al sector ganadero. Yo voy a tantos años en esto, 18 años al frente del sector ganadero, y mi obligación es seguirle cumpliendo al sector. Ante la noticia, el ministro del Interior, Alfonso Prada, reaccionó a través de su cuenta de Twitter, escribiendo lo siguiente. La aceptación de José Félix Lafori como negociador con el ELN a nombre del gobierno de Gustavo Petro, muestra que vamos en serio hacia la paz total. Fue uno de los trinos que envió el señor Alfonso Prada. Y de esta manera empieza una serie de contradicciones al interior del mismo petrismo. Los más radicales, por supuesto, no entienden el tema de haberlo nombrado como parte de la mesa de negociación. Entre tanto, desde sectores, por supuesto, de la política del espectro de la centro derecha, también se preguntan cómo será este proceso y cómo irá a empezar. Pero sobre todo, cómo será el avance, la evolución. Recordemos que en los próximos días, de manera formal, se deberá sentar la mesa de negociaciones. Ya el gobierno de Gustavo Petro ha solicitado a las autoridades la suspensión de órdenes de captura para cuando menos 17 sujetos del ELN para poderlo sentar en una mesa de negociaciones. Vamos a ver, doctor Fernando, cómo empieza y cómo avanza este proceso con esta nueva noticia. Yo me pregunto en qué medida y de qué manera esto entorpese las tareas que tienen que ser libres e independientes de la senadora María Fernanda Cabal, de la esposa de José Félix Lafori, que este es un encargo oficial, este es un encargo del presidente de la República. María Fernanda Cabal es la primera crítica del gobierno de Petro. Bueno, simplemente planteo el tema. Ya veremos qué sucede. Además, que el ELN puso una condición para dialogar. Ahora, además de eso, condiciones, ¿cuál? Claro, es que se habían demorado. Ya salen estos terroristas del ELN a través de un video en el que aparece alias Antonio García, el comandante máximo del ELN del COSE, a imponer la primera condición que van a establecer en la mesa de negociación que se va a reiniciar no sé en cuántas horas en Caracas. Estamos en cualquier momento pendientes de la notificación del Estado colombiano que indique que ya está lista la mesa de negociación para sentarse. Y lo que han dicho es que proponen que si no se quiere que se ataquen instalaciones militares, pues ellos también pueden proponer que las instalaciones del ELN, o sea, los campamentos irregulares, ilegales y terroristas no sean objeto de ataque por cuenta de la Fuerza Pública. Claro. Bueno, pues es para allá van, ¿no es cierto? Para allá van y eso es lo que buscan y de eso se trata. Campamentos a cielo abierto, sin problema ninguno, sin ataques de parte de la Fuerza Pública, y ahí van con la revolución. Y ya tienen pues metido dentro del esquema de la comisión negociadora, nada menos que al presidente de Fedegán. Yo no entiendo qué pasaría si esa comisión tuviera puntos de vista distintos de los que tiene la senadora María Fernanda Cabal. No sé qué pasaría. No me atrevo a imaginármelo si quiero.